Este fin de semana se realizará la campaña de descacharrización en Mérida y sus comisarías, el sábado 27 de mayo en colonias y comisarías del sur y el domingo 28 de mayo en colonias y comisarías del norte de 8 de la mañana a 3 p.m. de la tarde. Las autoridades piden el apoyo de la sociedad para sacar los cacharros solamente en los días que corresponda y así evitar la propagación de moscos que producen enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Es importante ubicar los cacharros que acumulen agua, reunirlos y llevarlos a la esquina de la calle, pero exhortan a no llevar basura. En la última campaña, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de Yucatán, se recolectaron más de 500 toneladas.